Televidentes y seguidores de CNC Noticias, Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. Estamos empezando el mes de septiembre y hoy martes primero salen a mercar y hacer otras diligencias las personas cuyas cédulas terminen en 4 y 5. Esto aplica hasta las 7 de la noche para Valledupar. El Laboratorio de Salud Pública Departamental reportó en las últimas horas 301 nuevos casos de COVID-19 en el Cesar. A 10.815 asciende la cifra de contagiados en el departamento, 5.700 se han recuperado, 4.674 se encuentran aislados en sus casas, 76 están hospitalizados, 69 en UCI y 296 personas han fallecido. Una mujer de 84 años con afecciones pulmonares y cardíacas que venció el coronavirus en Valledupar fue dada de alta esta mañana en la nueva clínica de Santo Tomás, donde se encontraba internada en UCI desde el pasado 24 de agosto. Hoy inicia el aislamiento selectivo en Colombia. La capital del Cesar se encuentra en el pico alto de la pandemia por el COVID-19. Por tal razón, la ciudad no realizará la reapertura de los diferentes sectores económicos, sino que por el contrario extremarán las medidas restrictivas para evitar la propagación del virus hasta que se supere el pico máximo de contagios. Cuatro militares pertenecientes a la unidad del Batallón de Operaciones Terrestres que adelantaban labores de erradicación manual de cultivos ilícitos en Sardinata, norte de Santander, zona del Catatumbo, fueron asesinados con tiros de gracia. Uno de los uniformados era oriundo del Corregimiento de Valencia de Jesús en Valledupar. Se trata de Óscar Eduardo Mendoza Ávila, quien era soldado profesional. En la zona hacen presencia varios grupos armados, como disidencias de las FARC, los pelusos, el ELN y los rastrojos. Un habitante de calle, identificado como Jesús López, sufrió graves quemaduras luego que el cambuche en el que dormía fuera consumido por las llamas. Incendio que fue provocado por un sujeto que tuvo un altercado con la víctima. La emergencia ocurrió en el barrio Simón Bolívar y fue atendida por el Cuerpo de Bomberos de Valledupar. En una finca ubicada en la vereda Puente Canoas, jurisdicción del municipio del Paso Cesar, fue asesinado a bala Manuel Castilla Beltrán, agricultor de 61 años. La víctima presentaba anotaciones judiciales como indiciado por estafa y falsedad en documento público. Concejales de Manaure Cesar denuncian supuesta persecución por parte de la policía después de realizar unas denuncias ante un consejo de seguridad. Con honor de los reyes, ministro de justicia, por favor, escuche el clamor de estos concejales que lo único que han hecho es servirle a la comunidad y no tenemos un solo antecedente en nuestra hoja de vida. El alcalde de La Paz, Martín Zuleta, anunció la firma de un convenio interadministrativo entre el CDT y el municipio para adecuar las vías terciarias de dicha población. Donde vamos a intervenir más de 20 kilómetros de las vías de la zona rural. Estas vías que nunca habían sido intervenidas con una maquinaria de esta amarilla completa y estamos muy contentos porque es la segunda vía que intervenimos. Ya se había intervenido de esta misma manera 11 kilómetros de la vía que va del barrio 6 de enero a La Boca Toma. Migración Colombia otorgó la medida de salida voluntaria a seis ciudadanos de nacionalidad venezolana que se encontraban en el municipio de La Paz sin ningún tipo de identificación y por violar el cumplimiento de las restricciones decretadas por el gobierno nacional para el control del contagio del COVID-19 como toque de queda y ley seca. Indupal realizó el lanzamiento virtual del programa Escuela Integral de Iniciación y Formación Deportiva el cual beneficiará a 12.000 niños del municipio de Valledupar.